Desde nuestros estudios en Tampa y Orlando, ahora comienza Noticias Univision, Florida Central. Bienvenidos a Give Kids the World. Les saluda Paul Gamachi. Y yo soy Sharon Miranda. Hoy jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, nos encontramos en un lugar muy especial que para muchos niños es un paraíso. Y es que desde 1989, este lugar le ha dado la bienvenida a más de 115,000 niños con enfermedades terminales y muchos de ellos con deseos muy especiales. Y es aquí donde esos sueños se hacen realidad. Todo esto comenzó por una niña llamada Amy, que tenía un deseo y el hombre que quiso cumplir su sueño. Su nombre era Amy. Era paciente de leucemia. Una niña tenía un deseo, visitar los parques temáticos en Orlando, ciudad de la fantasía. Un hotelero le obsequió hospedaje a Amy. Lamentablemente, organizar el resto de los planes de viaje de la pequeña demoró demasiado y el deseo nunca se cumplió. No obstante, la historia de esta niña caló hondo en el corazón del hotelero, juró que ningún otro niño que enfrentara duros retos de salud sería defraudado. Ese hombre era Henry Landworth y su deseo de asegurarse de que la historia de Amy nunca se repitiera lo llevó a crear Give Kids the World. Landworth solicitó el apoyo de sus colegas de la industria hotelera para ayudarle a traer a las familias especiales al centro de la Florida en cuestión de 24 horas de ser necesario. I met the executive director of the Make-A-Wish Foundation and I told them that I like to help the families coming into this area. What would be the thing that they needed and they say we need a place for them to come. Su sueño cobró vida. Lo bautizó Give Kids the World. Eso era exactamente lo que pretendía hacer, brindar experiencias memorables, mágicas, por supuesto, libres de costo a los niños con enfermedades terminales y también a sus familias. La organización abrió las puertas de su centro vacacional en Kissimmee en 1989. Hoy día, el centro vacacional, conocido como The Village o La Villa, abarca 70 acres con 140 villas, atracciones y entretenimiento. Todo específicamente diseñado para menores con necesidades especiales. Give Kids the World celebró su 25 aniversario en 2011. Con la ayuda de voluntarios, empleados y socios, Give Kids the World ha recibido a más de 115 mil familias de distintas partes de los Estados Unidos y el mundo. Cuando los niños llegan a Give Kids the World, sus deseos no solo se hacen realidad, sino que nunca son olvidados. Me encuentro en el Castillo de los Milagros y como pueden ver, está completamente forrado de estrellas. Cada una representa a un niño que se ha hospedado aquí. Ahora, este castillo fue construido 5 años después de la apertura del centro y ya hay más de 80 mil estrellas. Una de ellas le pertenece a una persona muy especial que llegó hace poco a Give Kids the World. Su familia es una de 7 mil familias que la organización recibirá este año. Esta es su historia. Él me pregunta, mami, ¿por qué si ya no quería estar enfermo? ¿Por qué su Carlitos de 9 años había sido diagnosticado con leucemia? Noticia que para la familia Hernández desató una larga lucha por un futuro libre de cáncer para Carlos. Por su parte, Carlos nunca se rindió y le brindó fortaleza a su familia. En uno de los tratamientos que él tuvo, Dios le hizo una promesa a él. En esa promesa, él le prometió a él que él lo va a sacar de aquí, pero que él tiene que convencer a la gente de que los milagros aún existen. Un milagro que se está cumpliendo, ya que hoy, después de un año de tratamientos, el cáncer de Carlos está en remisión. Yo tengo que hacer llegar a cada una de esas personas que Dios me hizo una promesa y me lo está cumpliendo cada día de mi vida. Gracias a su mejoría, Carlos ahora cumple otros deseos en Give Kids the World. Era ir a Magic Kingdom, pero mi otro deseo era ver a mi hermana vestida como una princesa para yo sentirme bien con ella. Sí es mucha alegría estar aquí, porque no es lo mismo tú ver a Disney World como un vacacionista regular, a venir con un sueño. Una experiencia inolvidable en un lugar donde Carlos se siente como cualquier otro niño. Sentirme bien porque me tardan bien en todos los sitios. No sentirme diferente con todas las personas. Hoy, una de las más de 80.000 estrellas en el Castillo de los Milagros tiene su nombre. Simboliza no solo su deseo, sino su lucha, determinación y fe. Él sabe que siempre va a haber una estrella de la gente. Y en algún momento con su familia él va a poder decirle, yo soy un sobreviviente. Y en este Día de Acción de Gracias, la familia Hernández tiene mucho que agradecer, mientras que Carlos no quiso que este reportaje culminara sin este mensaje. Que nunca se rinda, sigue adelante, que el Papá Dios siempre nos va a ayudar y siempre va a tener algo especial para cada una de esas personas. Bueno, la historia de esta familia es solamente una de tantas que son representadas aquí en Give Kids the World. Pero algo importante para destacar es que todos los niños de estas familias confían que desde que llegaron a este lugar lo más que les encanta es que pueden comer helado cuantas veces quieran y a la hora que quieran. Y es que sin duda, aquí en Give Kids the World, uno de los lugares más populares es la heladería. Y allí se encuentra Paul. Paul me imagino que estarás aprovechando. Pues fíjate que sí, Sharon, aquí no le gusta disfrutar de un sabroso helado. Y justamente esta heladería está ubicada dentro de Give Kids the World y abre prácticamente todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Así que no se sorprenda si ve a un niño aquí disfrutando de un sabroso helado antes del desayuno. Bueno, gracias Ashley por este sabroso helado. Mientras yo sigo disfrutando del helado, vamos a ver de dónde provienen muchos de los niños que llegan acá de distintos hospitales como el St. Jude y de eso nos habla Lorena Inclán. Un pedacito de cielo en la tierra, así es como muchas familias perciben al Hospital de Niños St. Jude. Y es que este lugar es mucho más que un hospital. Algo que es cierto para Norma Ortiz y su hijo Christian, quien con apenas tres años de edad fue diagnosticado con neuroblastoma, un tipo de tumor muy agresivo, tenía la masa en su riñón. Y como si fuera poco, el cáncer también se había esparcido a otras partes del cuerpo. Tras dos años de tratamiento, Christian sufrió una recaída. En Puerto Rico no me dieron alternativas de tratamiento para él. Me dijeron que no podían hacer nada por él, que simplemente lo que le podían dar era algo para que él tuviera calidad de vida. Sin embargo, Ortiz no se dio por vencida. Christian ahora tiene ocho años y recientemente recibió una noticia que según su mamá es el mejor regalo de Navidad. Que mi hijo está libre de cáncer y eso... It's inspiring. Here we go. St. Jude fue fundado por el actor Danny Thomas, un católico devoto que hizo una promesa. Si alcanzaba el éxito, abriría un hospital dedicado a San Judas Tadeo, el santo patrón de las causas perdidas. En el año 1962 cumplió su promesa. Las estadísticas hablan por sí solas. Cuando comenzó el hospital, solo el 10% de niños con cáncer se curaban. Hoy día, más de un 90% se cura. La visión de Danny Thomas es que ningún niño debe morir en el amanecer de su vida, especialmente aquellos que no pueden costear sus medicamentos. Es por eso que gracias a contribuciones públicas, St. Jude es el único centro de cáncer pediátrico que no cobra por los tratamientos. St. Jude cubre el gasto aéreo del paciente y un padre. Si un niño se queda en St. Jude por un año, dos, tres años, tenemos hospedajes. Tenemos la casa Target, donde la familia no tiene que preocuparse por el costo del hospedaje. El hospital St. Jude necesita 1.8 millones de dólares diarios para mantener sus puertas abiertas. Cada dólar recibido por la comunidad de Orlando, por la comunidad de la Florida, Puerto Rico y todo el resto del mundo, ese dólar es utilizado para pagar el costo de los tratamientos médicos de un niño. Es utilizado para desarrollar tratamientos médicos, para desarrollar investigaciones nuevas, para poder exportar la investigación a otros países. Tras seis años de angustia, ahora Cristian y su mamá pueden regresar a casa con un nuevo sentido de esperanza y con toda una vida por delante. Cristian está vivo porque Cristian llegó al St. Jude. O sea, yo le debo, la vida de Cristian se lo debo primero a Dios, ¿verdad? Y a los médicos que son instrumentos de él. Tan pronto una familia es elegible para una estadía en Give Kids the World, esto también incluye las entradas a los parques del área y sus comidas. Efectivamente, y esta es la casa de jengibre, el comedor donde se sirven, escuche bien, más de cuatro millones de comidas anualmente. Por supuesto, también la tradicional cena de Acción de Gracias. Así es, y seguramente ustedes en casa también ya se están preparando. Esto a pesar de que en sus países natales tal vez no se acostumbra a celebrar este día. Precisamente Giselle Tejeda nos va a decir cómo los hispanos aquí en Estados Unidos adoptan esta bonita tradición. Según la historia, la primera cena de Acción de Gracias se llevó a cabo en el año 1621. Los peregrinos compartieron una abundante cosecha con los indios nativos, quienes le dieron la mano y los ayudaron a sobrevivir el primer año cuando viajaron desde Europa a los Estados Unidos. Hoy en día la cena de Acción de Gracias se ha convertido en una tradición heredada a las familias hispanas. Pero, ¿cómo celebran los latinos esta gran cena? El panaje, el relleno, el tofe. La comida, el tradicional mole, las tortillas, el tequila. Pero siempre entonces le ponemos un arrocito, a lo mejor unos amarillitos, la ensalada típica con aguacate. Aparte de la comida, para muchos latinos no puede faltar el entretenimiento. Un buen aguardiente, una buena cumbia, un buen vallenato y a bailar toda la noche. Ponemos música, salsa, merengue, reggaetón y ya tú sabes que se forma el bebé. Hacemos mariachi y después, bueno, pues siempre vamos por ahí a algún baile popular. Después, tal vez algún juego de mesa. Aunque la comida y el entretenimiento pueden variar dependiendo de su país natal, el propósito permanece igual y es dar gracias por todo lo que le brinda la vida. Feliz día de Acción de Gracias, yo soy Giselle Tejeda, Noticias Univision, Florida Central. Lamentablemente, la tradicional cena de Acción de Gracias no siempre es posible para familias necesitadas de nuestra área. Es por eso que este año Univision Florida Central lanzó una campaña de recolección de alimentos. Efectivamente, y todos aquellos que hicieron su aportación recibieron algo muy especial, boletos completamente gratis para un concierto exclusivo. Así que gracias a todos aquellos que participaron. Vamos ahora a una pausa. Pero en minutos regresamos con nuestra programación especial. Le doy gracias al Señor por la salud que me da, por mis hijos y, claro, por mi trabajo. Cocinar un pavo, pollo, comer y compartir tiempo con la familia. Gracias. 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 Gracias.